hola amigos suscriptores pues lo encontramos en atacó y como pueden ver ahorita mirar un recorrido con un amigo que pues lo va a llevar en un lugar muy bonito dijo no a las cruces y ahorita vamos a ir a dar un medio recorrido ay qué bonito que lo montamos te puede yo me voy a ir atrás bien porque para acá muy oscuro si te vas a subir te vas a subir algo subito bueno es primera vez si me caigo mala suerte y vaya amigos suscriptores por primera vez diga que le dé al grito y por ahorita nos vamos a seguir amigos suscriptores atacó como se llama aquí daniela y qué bonito esto ya me gustó por qué pues ya no se puede pasar nos vamos a caer nos vamos a caer al tiro así que amigos suscriptores como pueden ver yo parte que pues vamos a el primer amigo que les ha dicho les parece que les puse este video vamos a hacer el día de hoy aquí porque crees que a la pasada no le damos cuenta a esto no no le damos cuenta a esto no le damos cuenta a esto al que al que hoy si ahi va bien daniela si voy bien pero bien mojada detrás no hombre no te mojan no estamos en la flor y entonces daniela que te parece y entonces vamos voy con senta no 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 porque no la he dejado para que vean a sus suscriptores que cuando yo parte una flor pues yo prometo que me la voy a dejar porque me la voy a dejar claro bueno así que el día de hoy vamos caminando en una media carreta claro casi tarde jajaja no digo que era un trencito un trencito banca pero yo pensé que el abuelo es esto ah te gusta daniela te gusta bueno vamos a hacer un medio enfoque para los amigos que los miren y los encontramos aquí en Ataco vamos como un como asientos de de que daniela siempre de bus de bus fíjate que mejor me he ido adelante yo no le dije no sabes por qué porque para atrás no querían ver querían ver pero se mira bonito pues si daniela no no le tienes que dar la espalda a los amigos suscriptores no pero a lo mejor me golpeé miren amigos si se me sale el pelo muco es maleducación ¿por qué? porque el pelo no se siente a mí eso no lo estás viendo yo voy a comer los boltevas ya me salen ya me salen los miados negro cállese pues si daniela te vas divirtiendo si muy divertido porque a pesar de la gran bulla que hace va pero no va más fácil pero yo pensé que era más más bonito si y aquí es bonito miren amigos miren aquí estamos en Ataco visitando Ataco vas emocionada daniela si porque esto no caminemos a ver que quieres ver miren aquí hay muchos dibujos personales aquí pasamos va que si si te gusta miren lo que a mí me gusta de aquí de Ataco todas las casas toda la mayoría de las casas están pintadas son hasta sanales ajá eso los allá por lo que estuvimos y se viera bonita pintadita ajá vamos para el laberinto para dónde para el laberinto para el laberinto mira yo primera vez que ando visitando aquí yo no sé a ver si los perdemos mala suerte si este muchacho nos lleva a perdernos podemos hacer el trabajo si la vamos a ir así que encontramos mucha variedad por aquí como pueden ver hay negocios de ropa yo quisiera de esto quisiera comprar ropa miren negro lo bonito de allí y a según como el color de la ropa que tengan miren aló aló a según como el color de la ropa que tengan miren tiene pintado también arriba ahí se encuentra solo vino está bien guapo este carayegua el moreno el moreno el que estaba atendiendo que estaba atendiendo pero llega el carajo para usted otro carajo oh ah vamos a crecer me voy a dejar crecer los dientes no se pongan celosos porque yo sé que algunos se van a poner celosos miren que bonito todo todo porque te gusta también saluditos ahí para sí sí de Ecuador o de Ecuador un cliente creo que ajá un saludito porque es traicionero porque mire mire que bonito mire que bonito mire que bonito ahí estoy tocando con la guitarra ay 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 muy bonito va Dani vamos a hacer medio enfoque para atrás para que puedan ver uy que feo a donde la encontramos en Ataco fíjese sabe que es lo que me gusta de Ataco Dani que la gente es bien tranquila son más pequeñas y son chiquitos y la gente pues solo se queda ya vio que cada quien tiene su maña mire para la gente de trabajar y bien chinito va no sé no le gusta no sé así el pobre maíz otra enseñándote los únicos hoods porque tiene y vos los y vos lo ignoraste va por aquí no pasamos no sabes por donde vamos nadie está salud así que amigos suscriptores pues esto se llama un mero recorrido para casarse y por donde vamos ahorita pues no pero vamos a dar recorrido por todo el parque y yo me hagan o no el no plis guay mire y cuando él llegó a decir que era un volado yo pensé que era como de un tronco pensé que era como un tronco que vamos a andar no no es eso es algo es como personal la calle no es cementada la calle no es como empedrada mira y toda la gente te queda viendo las ramas de flores miren y por ahí viene la autoridad que los viene cuidando esto es lo bonito que vivimos acá en Ataco un lugar muy bonito miren aquí tenemos verduras encontramos de todo aquí está como un mercado si no te digo que es como un mercado y como miren ahí hay cosas personal ahí está Don Hoyo no hombre ahí está si ahí está si ya me mojaba este es más ancha está bonito esto es todo lo que encontramos aquí en Ataco ¿Lores? si ahora para atrás no miren dos artesanales y quiero un cabero al regreso vamos a bajar miren muy bonito un medio de recorrido miren la gente por ahí está con su negocio miren si con fajo si hombre lo voy viendo si se vierten con fajo si con fajo si con fajo y la Daniela sigue con sus ramos de flores que no hay quien tirarse vamos Dani tú puedes chica ahí puedes marcar dinero bien vamos a ir para aquí bien como ha cambiado si es que ahorita nos vamos a dar una vuelta si te voy a robar yo era una buena niña no vean yo sé que es en Buya pero no es para tanto y volvimos a llegar a y volvimos a llegar a y volvimos a llegar a dar una vuelta miren salud por allá está el parque estacional muy bonito ay ay y por aquí encontramos también que 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 hombre ay déjalo ahorita estamos aquí los otros y encontramos y bueno las flores jajaja pues si y para donde vamos si y para donde vamos pero como se llama Ataco Ataco niña no se llama la educada no se llama la educada aquí se llama si pero allá miren aquí ya no se como se llama miren 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 ah sopa de carne si si a casarse pero la última vez se lleva vestido blanco este es natural miren que lindo Ataco que fello que fello así así que amigos suscriptores fue un gusto poderles enseñar el lugar un placer haberles mostrado en el tren que veníamos bien es muy bonito no se llama no se llama no se llama subanse que es de gratis a no va se paga pues si Daniela entonces chico por despedirlo ah te ha gustado Ataco me ha gustado me ha fascinado pero quiero una peste yo me he encontrado en toda la zona si que regalenme una si mira dice que vamos por una casa que está en el aire si estamos en una casa que está en el aire arriba y yo Daniela nos despedimos chica saluditos y bendiciones y espero que les haya gustado esta serie que hicimos el medio recorrido que hicimos por toda la no se donde Ataco ajá así que este ruido y espero que nos sigamos apoyando para los seguidores para los fans que son de este lado de este rumbo pues lastimosamente como les dije no nos pudieron ver personalmente pero si nos divertimos bastante de donde tal vez son los seguidores que nos siguen cuando nosotras somos vivos ellos están pendientes ahí dejándonos saluditos así que saluditos para todos ellos saluditos para todos si y vamos vamos visitando partes de salvador si no sabremos para donde iremos después si si si